Estamos trabajando con desarrollo social y junto con muchas instituciones, por ejemplo con el Consejo Provincial de la Mujer, con la gente del SIC, agentes sanitarios, médicos comunitarios, un grupo de mujeres también que está funcionando en Loma del Medio, mujeres que se están encontrando, que están atravesando alguna situación particular y en común. Y hemos organizado para este viernes 13, de 10 a 2 de la tarde, una jornada en conmemoración al día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así que tenemos muchísimas actividades que no va a ser solamente para mujeres, si bien vamos a tratar el tema de la mujer, están invitados los varones de la casa, hijos, padres, para toda la familia. ¿Es una jornada reflexiva para toda la familia, para compartir? Sí, para compartir van a haber varios talleres también, inclusive la gente de la red de prevención de la violencia convocó a un grupo, un circo social para que pueda entretener de alguna manera a los chicos mientras nosotras las mujeres estamos compartiendo las actividades referentes al día. ¿Y dónde va a ser en principio este encuentro? Va a ser en Barrio Loma del Medio, en el centro comunitario de Loma del Medio. Es un lugar también que tenemos en la mira porque la idea es reactivar el centro comunitario, de hecho ya nos estamos juntando con varias instituciones una vez por semana, y de a poquito ir preparándolo para el invierno. El año pasado ya se usó, hubo algunas mujeres que hicieron algunos talleres, inclusive se hizo corte de pelo, así que dentro de todo ha estado ocupado. Sí, hemos visto cómo están las instalaciones, Lili, de este espacio, que es un espacio grande que es importante poder utilizarlo para el barrio, para la necesidad del barrio y para los talleres como vos mencionás. ¿Cómo tiene pensado el municipio poner al día las instalaciones? Porque están muy dañadas también. En principio hay unos cuidadores que están participando también de estas reuniones y tienen las ganas de poner hermoso, digamos, el lugar, acompañado, por supuesto, desde desarrollo social, desde la municipalidad. Tenemos pensado hacer la conexión de gas también, y todo lo que sea para ocupar el espacio y que la gente se sienta cómoda. Está pensado hacer un mural, así que por eso llamamos también a todos los vecinos de Loma del Medio, porque es un espacio que es de ellos y se tienen que apropiar del lugar. Así que está invitada toda la comunidad a participar de estas jornadas. Liliana, queremos preguntarte sobre las pericias del incendio que tuvo aquí la oficinita de desarrollo social, la de primer piso. ¿En qué quedó? ¿Qué novedades hay? Recibimos una devolución que es un certificado de incendio de bomberos. Todavía no hemos recibido la devolución de la policía, que hubo gente de la brigada de investigación, nos dijeron que no habían peritos, o sea, bomberos y la policía no contaba con los peritos, pero sí la policía aportó a gente de la brigada de investigación. Hemos mandado un par de notas y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. De todas maneras, ayer en una reunión, hablando con el subcomisario, él se comprometió a acercarse y a brindarnos más información. Lo único que tenemos es la copia de la denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!